A 5 días de convertirse en mamá, Vicky Chipolitaquis, 32, llamó al 911 para acusar a su esposo, Javier Naselli, 54, por violencia de género. A ubicado en la puerta de su casa, a ubicada en el barrio de Recoleta, el periodista Sebastián Domènech dio detalles del episodio ocurrido el lunes 17, cerca de las 9 de la noche. Ella llamó a la policía, desde su casa de Marcelo T. De Alvear porque había tenido un incidente con su marido, Javier Naselli. Ella dio a luz hace poco, por eso desistió conseguir la denuncia penal, comenzó diciendo el cronista en Arriba a Argentinos, y agregó, ella hizo llegar a la policía para hacer echar a su marido y el hombre se fue, sin inconvenientes. No hubo agresión física, si hubo una discusión. No hubo agresión física, si hubo una discusión.